RBI extremo, se acabaron los secretos. ¿Qué te parece esto sucedido con Gonzalo Feito? Quien se fue de alfombra roja, cambió una alfombra roja por un chupapino porque al parecer el alfombra roja no lo quería más. Pero es que a lo mejor no era que lo querían más, sino que a lo mejor quería... No sé, pues no quería estar en un programa ahí, quizá en un panel opinando de farándula y a lo mejor le interesaba más viajar y creo que es súper respetable, entendible también. Y no está mal, yo creo que lo hace Regio. Pero no lo sé, yo por lo menos un par de veces que lo vi, lo vi bien. Es un tipo que se veía relajado en cámara, que se veía entretenido. Y bueno, si hay una opción de tener una pareja como Diana Boloco y Cristian Sánchez en el programa, que de hecho ya estuvieron, yo creo que es una buena alternativa. Pero que no es que la otra sea mala, sino que a lo mejor si él decía hacer otra cosa, como lo que tú me estás diciendo en los programas de viaje, es bien por él. Extraordinario. Y también Alfombra Roja estaría negociando porque Francisca García Huidobro fuera a lo mejor la nueva cara, la nueva mujer de Alfombra Roja. Así es que Diana y Cristian Sánchez no lo son. Hoy, Francisca, que deje primer plano, eso sería raro porque ella es como la cara, bueno, junto a Jordi y junto también a Nacho, pero es la cara femenina de primer plano y de Canal 11. Eso me parecería más raro, pero obviamente todos trabajamos acá y uno siempre se va a ir por la mejor alternativa, independiente que hayan, no sé, cosas emocionales comprometidas. Si le ofrecen algo mucho mejor me imagino que se cambiará de canal de casa televisiva. Eso ha pasado en varias oportunidades, digamos, hay que ver qué pasa, si eso es real o no. ¿Qué te parece este nuevo perfil que está tomando Luli, que ahora quiere ser como la chuta, animar programas para niños? Bueno, ella tiene una excelente figura, me parece, no sé, igual obviamente que tiene llegada, no es cierto, con el público masculino porque tiene bonito cuerpo, porque es sensual y todo eso y está como más perfilada en este momento hacia ese lado. Ahora, si ella, yo igual que encuentro que causa buena onda con las mujeres, no le tienen mala y eso es bueno y hay que ver qué llegada tiene con los niños, yo creo que es un muy buen proyecto y vamos a ver cómo le va, ¿por qué no? ¿Por qué no le podría ir bien? RBI Extremo. Se acabaron los secretos.